Aquí, debajo de las torres de luz, hay dos tiempos en disputa que hacen frontera. Frontera nacida entre el olor a asfalto y el olor a tierra mojada, entre la vida que se vuelve muerte y la muerte que sigue en rebeldía. El viento acaricia la pregunta, ¿a dónde se fueron los tlaloques? ¿A dónde se fueron los cuidadores del agua? Hacia allá, la parcela de Don Florentino, es el México oculto que resiste con sus plantas de maíz. Desde hace un tiempo las chinampas convocan, desde hace un tiempo llegamos en trajinera para enjambrar con el maíz y la tierra. Hemos roto confort y distancias para rehacernos existencialmente en nuevas colectividades y en nuevos saberes. ¿Qué esperamos después del COVID si el estruendo del cascajo no deja de escucharse al caer al lado de los aguejotes, a las orillas de sus canales y apantles? La pandemia nos desmovilizó y más que nunca urge regresar al tiempo agrícola, regresar como pródigos a trabajar con ella y convertir a la muerte en el nuevo ciclo de la vida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.